Que decidan ellos en lo que se ha escrito acá, en el acta este ustedes la tienen, también queremos que ellos expresen cómo vamos a seguir en este momento, porque se pedió un cuarto intermedio para el día viernes, lo vamos a tratar ahora acá, como decían los compañeros acá que estaban conversando con todos, la decisión la van a tomar ellos, cómo seguimos. Pero la propuesta que hizo Emilio Luque acá, el empresario, vuelvo a decir, ya saben los compañeros, tenemos que tomar la decisión entre los compañeros empleados y los delegados para que el sindicato siga trabajando. El problema es el mes de julio, julio y agosto, ese es el problema, por eso venimos acá, por eso estamos acá nosotros, así que esperamos que hasta el día jueves te haya una respuesta mucho mejor. Y el día viernes que va a ser la reunión, espero que sea para concretar el mes de julio que esperamos nosotros. Así que yo, y después de la venta también, yo creo que eso venimos esperando ya hace 3 meses, yo creo que está, lo que dice él, manifiesta él de que está muy cerca de que se pueda vender los locales, eso espero. Y vos le decís, acá están todos los compañeros, por eso se ha citado para acá, para que ellos escuchen y ellos también opinen y digamos que es lo que vamos a seguir haciendo.